Ya lo ves, ¿de qué te sirvió? Hacerme sufrir, si yo necesitaba de ti Fuiste cruel con mi corazón Y te alejaste de mí cuando más te amaba Y ahora te veo sufrir, te está matando el desamor Vas a sentir en tu piel, a lo que sabe una traición Me duele verte llorar, porque te quise de verdad Pero la vida es así, no hay vuelta atrás Perdido estuve entre valles y ríos No conciliaba el sueño, tu amor me echó al olvido Por eso quise seguir por mi camino Y no mirar atrás, por eso adiós te digo Y ahora te veo sufrir, te está matando el desamor Vas a sentir en tu piel, a lo que sabe una traición Me duele verte llorar, porque te quise de verdad Pero la vida es así, no hay vuelta atrás Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta Yo seguiré mi camino, no voy a mirar atrás Si así lo quise el destino, no hay vuelta No hay vuelta Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta, no hay vuelta Tú pensaste que iba a sufrir Tú creíste que sin tu amor me iba a morir Y ya lo ves, estoy aquí, ya te olvidé Y ahora soy yo el que no quiere volverte a ver Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta, no hay vuelta Yo siempre supe darte cariño Por eso sé que en tu mente siempre voy a estar Pobre de ti, vas a sufrir Ya te olvidé porque no quiero, no quiero verte llorar Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta, no hay vuelta Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Yo siempre supe darte cariño Por eso sé que en tu mente siempre voy a estar Pobre de ti, vas a sufrir Ya te olvidé porque no quiero, no quiero verte llorar Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta, no hay vuelta Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta, no hay vuelta Y ya te olvidé porque no quiero, no hay vuelta, 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 Gracias por ver el video.